Dani Dime, Cristina Oye, mira, ¿qué te parece si cantamos? Vale, pero cantamos... ¿cantamos el que cantamos? ¿Dónde cantamos? ¿Cuándo cantamos? Oye, estoy pensando que a lo mejor podríamos cantar del gabibete literal el día 4 ¿Día 4? ¿Día 4? ¿A las 12 del mediodía? Sí ¿Puedo hacer un hueco? Yo creo que sí, yo también Estaba pensando... bueno, ¿y qué cantamos? Sí, sí No sé, dime tú, ¿qué se te ocurre? Pues... un par de sonorato, un jetón de sonorato Ah, pero si hacemos más, nosotros hacemos que hacer el Rey León Vale, venga, sí Y es Rey León Y yo quiero hacer... Piratas del Caribe Perfecto, Piratas del Caribe, vale, vale De todas formas, también podríamos meter algo clásico, como por ejemplo... ¿Clásico? Porque quise, ¿verdad? Sí, 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 sí Pues claro, porque en realidad es bonito, es la mezcla de la diversidad ¿Qué sea? El... El Brugner o algo de esto ¡Guau! Un nuevo, diferente Claro, dicho, entonces... ¿Entonces cuándo? El día 4 Ahora, entonces, en el magnitud literario ¿Te apuntas? ¡Guau! Gracias por ver el video.